¿Se acuerdan de la tormenta que hubo el 16 de diciembre del año pasado, que voló todo, volaron árboles, volaron techos, la ciudad se inundó en determinados lugares? Bueno, entre todo lo que se arruinó con ese episodio, también se arruinó un espacio emblemático de la ciudad, la floralis, esa flor metálica gigante que está al costado del Museo Bellas Artes, esa donación del escultor patalano, creo que se llamaba ahora, me va a corregir el entrevistado si me estoy equivocando, bueno, se dañó, se dañaron pétalos de esa flor, y la verdad, una pena, una pena porque es un lugar emblemático, ah, Eduardo Catalano, Eduardo Catalano era el escultor, bueno, y el gobierno de la ciudad ya ha dispuesto el arreglo de ese monumento, entonces está con nosotros para hablar el subsecretario de Paisaje Urbano, y que depende del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, está con nosotros Juan Bacas. ¿Qué tal, Juan? Un gusto saludarte, bienvenido al programa, soy Laura Sverdrich, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Laura, cómo estás? Bien, bien. Efectivamente, el autor es Eduardo Catalano, que era un arquitecto argentino, pero que hizo gran parte de su carrera en los Estados Unidos, y él, estando allá, dobla la obra al principio de los años 2000, se terminó a inaugurar en el 2002, y bueno, nada, como mencionabas, la tormenta de mitad de diciembre afectó dos de los pétalos, y estuvimos trabajando en un diagnóstico en los últimos meses, y se hizo como comenzó un poco la obra con el retiro de esos dos pétalos que estaban, que bueno, que habían colapsado, habían caído sobre el espejo de agua de la fuente. Bien, ¿y cuándo estiman que va a estar repuesta y nuevamente en funciones? Nosotros esperamos que para el fin del año pudiera estar reparada, es una obra muy compleja, porque no es una escultura común, se parece más al ala de un avión, como está construida, es de acero inoxidable y aluminio, y entonces es muy particular, no es como otras obras que hemos restaurado, sino que tuvimos que tener como información tanto de los ingenieros, como de quienes la produjeron al principio, o sea, hace casi 25 años, que es una fábrica de aviones en Córdoba. Estamos trabajando con ellos, que es FADEA, la fábrica argentina de aviones, para también ver cómo es el arreglo. Claro, claro. O sea que es una cosa que tiene, una situación que tiene un nivel de complejidad importante, ¿y alguien tiene planos o datos así certeros del mecanismo? Sí, efectivamente, tipo esta fábrica nos proporcionó toda la información del proyecto original, más el diagnóstico que teníamos, que hicieron los ingenieros, y el área de monumentos y obras de arte de la ciudad, con toda esa información se está trabajando en cómo hay que repararlo. Los dos pétalos que ya se retiraron están en un periodo de la ciudad, ahí muy cerca, atrás de la Facultad de Derecho, y bueno, esperamos que medio pronto podamos ya, con cómo debería ser, empezar el arreglo. Que no es fácil, porque, por ejemplo, cada pétalo pesa entre 4 y 5 toneladas, así que no es como algo que sea tan común para el tipo de obras de la ciudad, o incluso es una obra bastante única, no se compara con otras obras que se han trabajado. Porque además de, digamos, de la estructura en sí, hay toda una mecánica que le permite abrir y cerrarse. Exactamente, sí. Los pétalos no solo pesan un montón, sino que además eran móviles. Así que, nada, eso hay que prever bien cómo hacerlo para que el día de mañana no tengamos... El mismo problema. El mismo problema, que también tiene que ver con otras cosas, que tiene que ver con el cambio climático, con las tormentas que estamos teniendo ahora, que por ahí, a esas piezas que si bien son grandes, son frágiles, las afectan muchísimo. Claro, claro. Igual fue un episodio que esperemos no se repita, fue de una magnitud importante. Vamos a prever en estos arreglos y en la consolidación que pueda resistir a la nueva realidad climática. Claro. ¿Lo que se dañó es la estructura del pétalo o la mecánica? No, no. Lo que se dañó fue la estructura interna de dos pétalos. Ajá. Así que, nada, eso es lo que hay que reparar y todas las chapas de aluminio que recubren el pétalo. ¿Y esto se va a arreglar en Buenos Aires o tiene que ir a FADEA, Córdoba? No, no, no. Probablemente sea acá en Buenos Aires, porque además son piezas muy grandes para transportarlas. Bien, bien. ¿Tienen idea del costo de esto? Todavía no. Eso en un par de semanas ya lo vamos a tener, pero por ahora no, porque estamos terminando el día próximo. Ok, ok. Bueno, esperamos que próximamente esté rearmada y que podamos seguir disfrutando de esa maravilla que engalana el paisaje urbano de la ciudad, ¿no? Bueno, sí, esperemos que pronto. Va a ser una tarea importante, un desafío para todos los que estamos trabajando en eso, pero seguramente en este año terminaremos ya volver a estar colocados los pétalos. Muchísimas gracias, Juan Baca, subsecretario de Paisaje Urbano de la Ciudad. En cualquier momento volvemos a contactarte porque los temas para hablar son infinitos casi. Ok, encantados. Gracias, gracias. Hasta cualquier momento. Buenas noches. Adiós.